En que te ves distinta y hasta que asumes que ya no eres una niña y que te afectan las cosas y que la responsabilidad recae sobre ti, que conciencia de todo, pues ahí es cuando se hace la gran gimnasia. Pasas a disfrutar de la gimnasia, a tener que hacer las cosas y que te salgan bien. Bueno, 29, 400, estaba claro que se iba a la primera posición, adelantaba a Miteba. Nueve décimas de diferencia, cosas así. Y ahora es con Dacoba, con su entrenadora. Como han visto, cada una sale con su entrenadora, como antes decíamos. Y mira, también sube con el pie derecho siempre. Sí, eso le da seguridad que lo haga. Pues sin duda. Si no, vaya que la deuda de cabeza habré fallado porque se me ha caído o por haber pisado con el pie. Es horrible, pero sí. Y sin querer tenemos... Pepeñas manías, ¿no? Sí, pues ya rutinas. Más que manías son rutinas. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy! Ya está Se veía venir, ¿eh? Si antes digo que es una gimnasta regular, bueno, los tallos de competición que uno igual te lleva al otro, ¿no? Pero es una gimnasta que intenta hacer las formas de las dificultades del libro. O sea, intenta que digan, las jueces, lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha hecho. Lo único, este giro, así como la otra gimnasta rusa con Dákova, abría mucho la tití y ella lo cierra en exceso. No hay ni una ni la otra, ¿no? Un equilibrio, vamos. Y bueno, ahí ha tenido luego una imprecisión a la hora de querer coger la cinta, que no la cogí, tenía que hacer el tirón de la cinta para que fuera al otro lado y... Y bueno, ya yo creo que se ha desconcentrado un poco, ¿no? Mira, Begoña, Aliot dice, no me gustan sus giros en apetito. Claro, porque es un poco re aquítico, ¿no? No es... No, no, no tiene la forma bonita que tiene el gimnastico. Pero pues imagina hasta que se ha posicionado bien ya. Sí, ya no tiene un hombre ya, tiene 20 años. Además, no, ni lo ha luchado, ya es como... Tú lo has estirado, ¿no? Y tú has estirado como una leona a recoger la varilla. Es modunco y se parte la boca. Bueno, está contenta porque al final es una competición que se le estaba muy bien, claro. Mira, se ha llegado en bronce ayer. Vamos. Bueno, antes de ayer. Creo que ha ocupado muy bien el sitio de Irina Rysenson y yo creo que hasta lo ha superado, ¿no? Bueno, queda Maximenko, Alina Maximenko, 27,800. Esta niña que tiene cara de porcelana, me recuerda a las geizas japonesas. Sí, es como una geiza. Toda la carita blanca, ni una ruga, ni un granito, ni una imperfección. Para ir al bronce necesita 28,300. Lo disputaría con Niteba y ella tuvo 27,800. Escuela ucraniana. Hemos hablado antes de Yitrichenko y Yogodunco. Vamos a ver ella cómo defiende esa escuela y esa buena técnica de aparato que tienen las ucranianas. Ella cierra la competición de las finales. Hay gimnastas que les ayuda a entrar con fuerza. A mí, por ejemplo, me gustaba entrar más tranquila. ¿No? Va un poco con la gimnasta. Un paso doble, mira. Un paso. Un paso. Un paso. Un paso. Un paso. Un paso pero. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.